Música Antes que nada, bienvenidos, gracias siempre a la audiencia de Campo Directo, Iván, que nos acompañan siempre en estos eventos, la verdad que para nosotros este evento es el primero grande del año, nos permite encontrarnos nuevamente después de cerrar el año pasado, que fue un año complejo con todo lo que pasó a nivel país y lo que pasó a nivel agricultura de la campaña pasada, pero bueno, que por suerte nos encuentra a nivel climático mucho mejor parados. Bueno, este es el octavo año de Mojón 1 con la marca dentro de lo que es el grupo Acron, obviamente cuando nosotros empezamos esto lo tomamos con muchísima responsabilidad por dos motivos. Primero, porque somos parte del grupo Acron, Acron es una empresa que tiene una trayectoria en el mercado y hay que mantenerla y construir hacia adelante. Y segundo, por Kubota. Kubota es una marca a nivel mundial muy fuerte, con una imagen muy fuerte y un prestigio enorme a nivel calidad, como es lo que es la calidad japonesa. Y entonces entrar con una marca japonesa, como es Kubota, para el mercado agrícola argentina, de la mano de Acron, nos obliga a estar a la altura de las circunstancias. Por suerte te puedo decir que con mucha alegría que acá nos estamos encontrando con clientes ya conocidos, ya que no solo compraron una vez, sino que volvieron a comprar, quizás se acercan ahora para evaluar su próxima compra, pero además para saludar incluso y para agradecer y para seguir en contacto. Así que realmente es muy lindo eso, es muy lindo ver hacia atrás esos ocho años y la realidad es que no fue gratis. No fue gratis, fue un trabajo duro de todos los días. Tenemos una red de concillonarios, un equipo comercial y a todo el equipo de administración y de servicio de postventa, que lo fuimos armando con mucho esfuerzo y con mucho compromiso estos años. Así que hoy estamos presentes en todo el país, buscamos estar cada vez más cerca de los clientes. Eso es un trabajo que tiene dos patas, primero la parte comercial, de generar alianzas con empresas serias y bien posicionadas en todo el país. Y segundo, la parte de capacitación continua, no solo de postventa en el área técnica, sino además comercial también. Porque al ofrecer un servicio completo, o sea, una solución completa que tiene que ver con ofrecer el tractor japonés, pero además el implemento junto con el tractor para la operación que necesita hacer el cliente, realmente hace que el comercial tiene que estar muy capacitado en lo que está vendiendo. Y bueno, y eso es lo que venimos haciendo. Una vez por mes, sí o sí, todos tienen que participar en una capacitación. Así que estamos bastante comprometidos en eso. Hoy la marca está presente en todo el país. Tenemos tractores vendidos en Salta, en la frontera con Bolivia. Tenemos tractores trabajando en Ushuaia. Y logramos alianzas con empresas muy serias en todo el país. Realmente la red está muy comprometida. Las empresas que tomaron la concesión de Cubota para sus regiones lo hicieron con el nivel de compromiso que se necesitaba y con la inversión adecuada de tiempo más que nada y personal, pero también económica. Así que podemos estar tranquilos de que el producto está bien atendido en todo el mercado. Nosotros tenemos un modelo, un esquema de negocios mixtos donde vendemos en forma directa y también tenemos concesionarios. Así que la zona donde vendemos directo nos permite a nosotros estar por ahí un poco más cercanos a esos clientes y aprender y replicar en toda la red de concesionarios. Así que es algo continuo. Gracias. 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 Gracias.